Ford S-Max, cuadro de instrumentos. Las versiones Titanium del Ford S-Max tienen un cuadro de instrumentos con una pantalla color de 10 pulgadas. Con los botones de la parte izquierda del volante podemos aceptar las notificaciones del vehículo, ver la información del ordenador de viaje o la relativa al consumo. En el margen izquierdo también veremos los distintos sistemas de ayuda a la conducción. Con los botones del volante los activaremos, por ejemplo, el sistema de alerta por colisión frontal. Por último están los ajustes. Estos pueden ser del vehículo y dependen del equipamiento. Por ejemplo, desde aquí podemos variar la dureza de la suspensión o hacer que los retrovisores se plieguen al cerrar el vehículo. La opción MyKey es un dispositivo de control parental que, entre otras funciones, permite limitar la velocidad máxima del vehículo. En los ajustes de pantalla encontramos opciones que nos permiten cambiar las unidades de medida o el idioma. Con los botones de la parte derecha del volante seleccionamos qué queremos ver en la parte central del cuadro de instrumentos. Hay tres opciones, audio, navegador y teléfono. En el primer caso podemos seleccionar uno de los distintos medios de reproducción y cambiar de canción o emisora. Otra de las opciones es ver información relativa al navegador. Si no hay un destino activo, el sistema muestra una brújula. Si lo hay, unos gráficos con información sobre el próximo giro. Por último podemos acceder a algunas funciones del teléfono, como los números favoritos almacenados en el sistema o los listados de llamadas. No hay acceso a la agenda. Si el SMAX está equipado con el programador de velocidad activo, en la parte derecha de la pantalla y utilizando los botones del volante, el usuario podrá seleccionar la velocidad y la distancia de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!